Si es que estoy que no me lo creo, Torrente. Si es que esto me parece un sueño. Llego a usted. A mí las tías siempre me han dado un poco igual. Pero es que estoy enamorado, Torrente. Muy bien, chaval, muy bien. ¿Y qué? ¿Qué tal la chupa? Lo de Torrente es usted la hostia. Si no ha pasado nada. Si es que Vanessa no es de esas, Torrente. ¿Cómo que no te sas? ¿Tú eres tonto? Me jodas que todavía no te la has follado. Que no, Torrente, que si ya se está reservando. ¿Reservando? Sí, si es que es virgen, Torrente. Vete a tomar por culo, hombre. Vamos al parque, que trabajo. Venga, ¿a cómo le sirvo? Un poco más, un poco más. Se duele bien. Hala, ahí como Pedro por su casa. Esta gente cada vez son más. Pero otra vez, es que en sus países la demografía es muy alta. No les lleva para la subsistencia. No te jodas. ¿Y por eso tienes que venir aquí, al nuestro, bajo de la marrana? Si no hacen daño a nadie, Torrente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Nelson. ¡Nelson! ¡Ven aquí, cabrón! Sí, señor. Aquí está lo suyo, señor. Me ha costado reunirlo, pero ahí está todo. ¿Y los papeles, señor? Vamos a ver, muchacho. Me parece que no lo has entendido. Esto es para iniciar los trámites. Luego, para compulsarlo, pues, te tienes que buscar a otros nueve amiguitos que traigan también el dinero, porque esto va de diez en diez. Pero es que en el consulado me dijeron... ¿Consulado? ¿Y qué pollas en vinagre, hombre? No es que yo me estoy jugando al puesto, hombre. Que me estoy arriesgando mucho. Te estoy haciendo un favor, es que no os enteráis. Ya, pero es que a mí me da miedo. Y venir aquí a dar por culo, pues, que no es el tuyo, eso no te daba miedo, ¿no? Anda, sácate de mi vista. Antes de que me cabré y... y te empapeles. Los indios, cuanto más le dan más quiero.